En la asamblea con la comunidad universitaria de la UNEARTE en el estado Lara, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, aprobó diferentes proyectos, iniciando por el hecho de que estudiantes de la UNEARTE puedan hacer pasantías de manera gratuita en el Teatro Juárez. Ya hicimos contacto con el compañero director Ramón Juárez, director del Teatro Juárez, para que los compañeros que se forman aquí en teatro puedan tener pasantías allí en el Teatro Juárez. Asimismo, el ministro también se refirió a realizar alianzas con grandes teatros en la capital venezolana, como por ejemplo el Teatro Teresa Carreño, para que estudiantes larenses puedan ir hasta allá y adquirir conocimientos. Podemos también hacer arreglos para que puedan visitar la capital de la República y que conozcan el funcionamiento del Teatro Teresa Carreño, de los teatros, el Teatro Nacional, el Teatro Principal, que digamos los estudiantes larenses puedan también salir del espacio exclusivamente larenses. Como tercer punto aprobado, el nombre del núcleo barquisimeto de la UNEARTE ahora tiene un nombre y rinde homenaje al maestro Adeli Freites. Y bueno, he venido aquí a esta asamblea, inspección, intercambio creativo con la comunidad universitaria de lo que ahora ya podemos llamar, porque inminentemente va a ser oficializado así, como el ambiente de aprendizaje Adeli Freites, de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, aquí en el estado de Lara. Ya para finalizar, el ministro indicó que las áreas de este núcleo serán rehabilitadas, como es el caso de los baños, también se realizará un proceso de impermeabilización y también se adecuarán los espacios del auditorio. Bueno, este mismo martes viene el equipo del Instituto de Ecosocialismo de la Gobernación del Estado de Lara para hacer una intervención de todo el ambiente, saneamiento ambiental de esta instalación educativa. Vamos a recuperar los baños, estamos haciendo las mediciones para el tema de la impermeabilización. En la cámara de Emanuel Zor...